Buenos días toda la noche gente, un día más volvemos en el Let's Play de Super Mario 3 The World y vamos a entrar en la casa. Una pegatina de estas extrañas. ¿Dónde soy yo? ¡Me ha secuestrado! ¡Eres mío! La princesa me secuestra. Te voy a poseer. Tengo miedo. La princesa es algo maso. Voy a hacer cosas nazis. No. ¡Eres fuerte! Esa es alemania, hace toda la vida. Pero que te dice un... No, bueno, te decís saltos. Yo también lo decían alemania. ¡Oh! Un mundo super pasteloso. ¡Eres, dejad de saltar, dejad de saltar! ¡No! Ah, se cambia... Sí, caba salto. Vamos a subir, se cae, vamos a ver, vamos a ir por orden, vamos a ir por orden, dejad de saltar, que he dicho, dejad de saltar, coño, he dicho que voy por orden, nada, vale, coño, te quieres esperar, no, mismo no, vamos a ir por orden, voy a saltar, y ahora salto yo, exactamente, pero si he saltado, guapísimo escaleras, guapísimo, pero si he saltado, guapísimo, 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 yo me he matado todo, porque está yo tan lejos que no he hecho burusa, joder, me he empleado, pero qué haces, pero cuño, esperate, qué paso yo, no, ven y conmigo, aquí estamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué te pones? ¡Muy bien! ¡No está en el cielo! ¡No! ¡No! ¡Mal! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No tiene superplanes! Como... Tancara ganando de jutsu Ya están cerrados a ti Uy, no, tan locas Nooo Uy, que這o si esto Tí quiero quieto Nooo, le he muerto Le despleamos, lo Barro 7 Se loca vete quieto vete quieto vete quieto no te has sentido para delante a donde está No ¿Qué chiquitín? No te entro, te lo entro Uy Vale No No Vale, ahora no salta Ay Wihi Wihi Ah Ojos demasiado Toma Jeje Vale Mierda No se nos paramos Te va a caer, te va a caer, te va a caer Te va a caer No, no te voy a ir No, no te voy a ir Quedadlo quieto y no te voy a esperar a los demás, coño Vamos a ver Dejad de jugar para vuestra cuenta y hay que jugar en equipo No, no lo he matado No, no lo he matado No, no tal Que te voy Bueno Llevar Escuchaste Te vayaste Mira, quedo quieto, quedo quieto, quedo quieto. Tira ya para eso. Falta para eso, ¿no? Exactamente. Así no me muero. Y ahora ya, ¿tiráis allá? Así no nos morimos. Vale, me salto. Exactamente. Mierda. Asaltas cadenas para por culo. ¿Tú ves que está saltando ahora esto? No, ya está. No, ve rápido, rápido. ¡Wow! ¡Mate, escalera! ¿Y qué hago? ¿Quieres saltar? Escalera, rápido, no es correr. ¡Exaltad! Estas encima y esto ya no funciona. ¡Cuidado! Vale. 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 Vale, suelte. Ya está. Ahí. Esto está preparado. A ver, te lanzo. Vale, con la estrella. Y nos vamos yo. Sois muchos. Hágame. Yo que sepa que te pones en medio escalera Yo no soy, si pones el plomb Ya esta Vamos a ver No saltéis, coño Salta Y no saltéis más, cojones Me he quedado todo el rato saltando Se queda quieto Ahora ¿Vais para allá? Pasa el Cosa esas dos monedas Hago cinco No Es que ahora es que no se para que salta No En serio Posa Pero no te voy a creer que salta yo para poder coger otra moneda Ah, se ha perdido A la mierda Nos mataros Nooo Nos mataros para conseguirla Tampoco Si no tenemos los fuentes para el otro lado, para esta forma No 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 Si, los Y Tampoco Es que te pones i No No Tampoco No. 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 No soltar. Soltaras de cobarde. ¿Eres fácil? No. nooo nooo no se porque no veis la sombra si os esperais no salto salto hago sin hago sin no mierda pero para que saltais porque me pegaba no te jode es que me pegaba el rayo y he saltado para ponerme encima no sabias jugar en equipo coño vamos no 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 una vida vamos 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 voy a coordinaros todo no saltar ¿Qué he dicho? ¿Y para qué te hay que poner para delante? Porque quiero saltar a alguien A ver, échate un podillo más Ahí cuando me hago burbujas, mi clon muere Tengo que ir para delante para salvar a alguien Venga, coge eso Ahora voy a saltar Vale, yo me... ¡Que ha quieto! Ya está, ya ha salido mal No, 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 no No, 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 no Yo he saltado nada para... Para que no saliera el rayo ese ¡No! ¡Oye, quedados quietos! ¡Ah! Quiero quedarse quietos ¡No! Bueno, quedaros quietos ¡Mora! ¡No! ¡No! ¡Con focos de la torre! ¡Que genera un pilvada! Bueno Bueno, de aquí lo que no hay que hacer es... meterse en la luz, ¿no? ¡No! 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 ¡No huelo! ¡Me han matado! Por haberte puesto en medio ¡Si me has cogido y me han matado! ¡Me han asesinado! ¡Me han asesinado! Llegado ¡Pues he perdido el saltado! ¡Y! ¡Pero he perdido el saltado! ¡Ey! ¡Mirándole coño! ¡Es que he saltado una vez! ¡He estado todo un rato en el aire! ¡No se porque! En verdad sí, porque me habéis fugado o no sé. Ya no he fugado. Vamos a coerlo. No, no es posible. No he morido. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. ¿Has visto el Taddy? ¡Ah! ¡Es una vida! ¡Goooo! 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 ¿Cómo estás allí poniendo la luz? No, no. Va la luz, señor. ¡Gracias, adelante! ¡Horé! ¡Woohoo! ¡Porta luz! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Alta! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Por la luz! ¡Por la luz! ¡Por la luz! ¡Corre! ¡No! ¡Me caí! ¡Mierda! ¡Pasí! ¡Se riepa! ¡No! ¡Por la luz! ¡Por la luz! ¡Por la luz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Mierda! ¡Tengo miedo! ¡Por la luz! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Me caí! ¡Por la luz! ¡Por la luz! ¡Por la luz! ¡Claro que llegué yo! ¡No! 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 ¡Cabrón! ¡Es que estoy pulsando para correr y justo... ¡Mira! ¡Vuelta al borde! ¡He dejado pulsado ya! ¡Ya está! ¡Por la luz! ¡No! ¡Jajaja! ¡Es que estoy muy pronto, escalera! ¡Es hasta el borde! ¡Es que se da vuelta! ¡Para correr, pero sea! ¡Por la luz! ¡Meow! ¡El toro! ¡Para hacer un bebé! ¡Para ser chiquitillo! ¡Ahí! ¡Que soy un... Soy un aladino en pañales! ¡Oy! 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 ¡Por la luz! ¡Rinardia! ¡Oh! ¡Mira! ¡Date lo mole! ¡Es bueno! ¡Venga Mario! ¡Vamos a dar la partida! ¡Es para lo único que sirves en este juego! ¡Por la luz! ¡Aaaaa! ¡Socorro! ¡Por la luz! ¡Marcoplas! ¡Por la luz! ¡Marcoplas! ¡Por la luz! ¡Hola! ¡Por la luz! ¡Uy! ¡Que mierdito me da ese! ¡Kiibo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Felicido! Ahí por medio, ahí por medio Para mi que? Hay otro gato Para mi que? Hay otro gato No! Mota el otro gato y ya esta Ya! No! 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 Vale! No! 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 Me tiró mi tío grabándole a la L hasta que la pospringa la ha hecho No! 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 ух Eh? Ahhh! Ni si! ¡kę hungover! Me he quedado quiet! Tu ruido? No! A ver! Yo he quedado quieto! Me lo rom мы с тоже! No! 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 Me lo revas todo! ¡No! Me has cogido y nos han quitado el poder por eso. ¿Y por qué te pones miedo y le metes un coletazo? Y yo le iba a meter un zarpazo. ¡Atrella! 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 ¡Bala! ¡Ya está! Venga, vámonos. ¡Aaah! ¡Uff! ¡Aaah! 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 ¡Venga, vámonos! ¡Ahora! ¡No! ¡Me has cogido otra vez! ¿Y por qué os ponéis debajo mí? ¡Asqueroso! ¡Ojalá vente un cáncer de próstata cada uno! ¡No! ¡Ya tengo un tumor en la cabeza! ¡Usted tiene uno de próstata! Es que lo que jode es que es el botón. ¿Por qué coño ponen el botón de coger igual que el de correr? ¡Venme! ¡Y hay dos botones y que hace lo mismo en el mando! ¡Nintendo, por favor! ¡Nintendo, pude! ¡Vale! ¡Creo que hay que darle cuando pude! ¡Vale! ¡Sí, no! ¡Ya, hay que darle la puerta! ¡Vente, vente, vente! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Date la puerta, escrozo! No se va a tirar para acá, no se sabe nada. Hay que hacer el DLC de boca para poder saltarle. Toma, 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 toma. Hay que hacer el DLC de boca. ¡No! ¡No, vengo a pinchar! ¡No! 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 ¡Es que la moneda ya no! ¡No nos ahorran vida! ¡Hemos perdido una vida en verdad! ¡Sí, sí! ¡Oh, salud! ¡No! ¡Ahí está la peor humor! ¿Hemos perdido la carrerilla? ¡No! ¡Guerda! ¡No! ¡Feliz de nuevo! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 el valor inverso por la luz este tendrá un martillo, una llave inglesa una llave inglesa llave inglesa después ya cuando pasan un mundo más o otro ya cambiará otra vez de herramienta estamos al 6 ya no? por la luz entonces ya ha cambiado otra vez de herramienta supongo GOOOOOO voy a ganar el siguiente mundo oh son nubes ¿como este de piña? un zorro un hilo la ventana o verde esa era una hierba buena si, mi hija oh no 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 cerró la puerta mas te la has pasado la puerta pasa ahi hay 3 3 muñeditas hay hay que niñora no los hermanos fuegos en el camino 3 más fuertes que nunca oh no 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 ahora soy el papá de vosotros oh por luz ¿Es tu Yoshi? Ah, no sé ¿Qué me ha parecido a este Yoshi? ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Uy, hu, hu! ¡A rotar las tuberías transparentes! ¡Los tenemos arriba! ¡No, también está en el... ¡En el trá... ¡En el trá... ¡Dispará eso! ¡No! ¡Dispará eso! ¡No lo mates! Menos mal... ¡No de escaleras! ¡Se te va de mano, eh! ¡Dispara por la de fuego! ¡Por la tubería, por la tubería! ¡Pero este me... ¡No, hombre! ¡Si, el joystick me falla! ¿Qué quieres que le haga? ¡A ver, ya para ello! ¡No estoy! 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 ¡Esto no se mata! ¡Esto no se mata! ¡¿Para qué le danza? ¡Cabrón! ¡Ah! por aquí arriba y si me subo y botas en tsunami es que aquí abajo escaleras aquí arriba hay otro me he echado abajo me ha estirado me voy para arriba no pero no me tire me voy para correr me he echado 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 y y o no ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Maldita la cámara! ¡Vamos! 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 ¡Pero no me cojas! ¡No! 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 ¡Yo no! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nos vemos en la próxima ¡Adiós!